Es un dron ambulancia que se desplaza ante una emergencia médica. Es una de las soluciones inteligentes que se presentan en Smart City Expo. El aparato son los ojos del médico. Hemos hecho el diagnóstico y ahora está preparada para venir. Que valora desde el aire la situación. Permite a los médicos localizar rápido dónde está la alerta, enviar el dron y el dron con la cámara les da una visión. Dream es nuestro guía en esta feria. Soy el robot de la ciudad del futuro. Una simpática obra de arte de la robótica. El Congreso reúne a 400 ciudades de los cinco continentes en busca de la urbe del futuro. Allí el teléfono inteligente es imprescindible. Esto es un beacon, un pequeño dispositivo que se engancha en cualquier lugar y que transmite información Bluetooth a su móvil. Moda, ofertas, pasear por la ciudad es un constante intercambio de información. Los semáforos también son inteligentes con un software que puede regular de forma autónoma el tráfico. Interactúa con los usuarios, con los vehículos, con los peatones. Ya conocemos las Google Glass, pero aquí se incorporan a la rutina. Con ellas conocemos la red de transporte público. También probamos estas gafas virtuales. Con estas gafas de realidad virtual podemos recorrer cualquier punto de nuestra ciudad. Ahora sobrevolaremos un estadio de fútbol. Ciudades convertidas en centros tecnológicos, dispuestos a hacernos la vida más fácil.